La iglesia de San Pedro y San Pablo es uno de los templos católicos más antiguos de Granada. Se encuentra en un lugar hermoso a pie de la colina de la Alhambra a orillas del río Darro. La iglesia se ha conservado en excelente estado hasta nuestros días. La entrada en templo está bajo un arco semicircular entre un par de columnas corintias. Sobre él hay una ornacina con esculturas de los santos Pedro y Pablo. El primer apóstol sostiene una llave en la mano, mientras que el segundo tiene una espada desnuda. Frente a esta iglesia se encuentra la Casa de Castril. Actualmente, en el balcón con la conocida inscripción siniestra, se sienta una paloma blanca. Como símbolo del alma de la joven Elvira, víctima de la oscuridad medieval. Se dice que la dama blanca de Castril aún vaga por esta casa sin encontrar descanso. Desde aquí nos dirigiremos a dar un paseo por el Alba y Sin, visitaremos el Mirador de los Carvajales y terminaremos nuestra caminata cerca de la iglesia de San Grigorio Bético. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.